Este domingo en Clásicos de la Pensión Usted verá a las 5 pm ¡Avergencia! ¡Incendio! Tranquilo ¡Toño Canón! Mi amor ¡Ay, que macho! Disfrutalo en familia Estas son las veces que me pregunto por qué no me casé con él Isabela Yo también A ver, mamiringa, yo te lo dije Por Canal 6 ¡Gracias!